Tema número 5, modelos de trabajo en equipo creativo, grupos T, círculos de calidad, equipo de mejora continua y círculo de creatividad. A continuación se definen algunos modelos de trabajo en equipo de los cuales se pueden tomar elementos importantes para enriquecer las instituciones de educación superior tecnológica y así responder a los objetivos propuestos para el licenciamiento. Los grupos T integran miembros experimentados y nóveles que son inexpertos en los equipos de trabajo para promover el aprendizaje de la cultura organizacional. La capacitación se orienta con base en las necesidades del diagnóstico, las percepciones y posibilidades del trabajo desarrollado por los miembros del equipo. Los círculos de calidad posibilitan que sus miembros realicen tareas semejantes para luego discutir, analizar, interpretar y solucionar los problemas que surgen en la organización desde la mirada de cada una de las unidades de trabajo para ofrecer una alternativa integral que contribuya al fortalecimiento institucional. Los equipos de mejoramiento continuo están conformados por los directores, los representantes de coordinaciones y unidades de trabajo y un líder de calidad para la búsqueda del cumplimiento de objetivos de calidad con base en la ejecución de procesos y planes de trabajo. Se fija en la satisfacción de los clientes internos y externos de la organización. Los círculos de creatividad son grupos heterogéneos, flexibles, integrados por voluntarios de las diferentes unidades de trabajo con altos conocimientos en su área y alguna experiencia en conocimientos creativos. La suma de la energía de todos los participantes se concentra en el grupo, generando tensión y dinámica que estimula la actividad mental para producir planes y propuestas mejores y más originales dentro de las instituciones de educación superior tecnológica. Es así como los equipos creativos contribuyen al licenciamiento de las IEST, dando lo mejor de la individualidad para cumplir las metas trazadas a nivel institucional. Todos ganan y aprenden de la experiencia de los miembros. Se convierte en un trabajo interdisciplinar que ve en el error una alternativa de cambio, aprendizaje y una nueva propuesta.